La Fita Una vez más Hip Hop Real Adiós mi reina Todos se me viran En la espalda a cuchillos Afilaos con mentiras Adiós mi reina Suerte con tu vida Mirad de tu familia No te caigas en la ruina Dios es mi pastor y nada me falta África, Amnajec y yo hablándole de Celtarras Que yo he cantado por alegrías Lleno de mojas Escuchando las porquerías Que me ocultas Pagando multas Librando juicios Vendiendo libertad por beneficios Si solo el oro brilla Que te metes cada finde La niña morenita Bonita del huevo kinder Si mi yayo supiera de mi Yo sé que no tenía un nombre Sea cuestión de maldades Como Dios se hizo un hombre Dime que no es mi bioma Que soy un gantechota Yo te hablo de llorar No de robar pedazo puta La fecha rota Si esa placa supiera Lo que la mete Juro que deja las botas Vender la moto Robar las matas Y jumo de la pota Y que más que el amor me mata En el bajillo Rumanos picando pasta En los callejos Niñatos que van de gangsta Metidos en coches Maderitos con la fusca Perderme de una puta A veces lo que busco Me cago en Dios Ya casi todos Me dais asco Dile a tu puta madre Que se cumple un casco Salgo de discoteca Y me siento vacío Y me miro al espejo Porque desapareció Primo Bienvenido a la Matrix Sobre que van a hacerlas Como si esto fuera el Tetris Juego de niños Penas de adultos Y al señor ministro Le pagamos el indulto Muerte a España Jodan a Franco José María Azar que huele Con Carrero Blanco Vete pa' RD Viaja pa' Deka Que aquí los putos niños Lloran por las discotecas Me cago en toda Vuestra madre Malas para todos Bajo semillas Cinco pavos Ni mamos Ni lloro Ni lloro Ni lloro Bajo semillas Cinco pavos Primo Ni mamos Ni lloro Ni lloro Ni lloro Bajo semillas Cinco pavos Ni mamos Ni lloro 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 Ni lloro